Estimados Lems, yo sé que en este momento deben estar súper emocionados en conjunto con su familia. Hoy no solo son los graduados de la generación Lems, diciembre 2015, sino que son la promesa de un futuro mejor. ¡Nos tenemos que desvallar del democro! ¡Nos tenemos que desvallar del democro! Todas las desveladas, las desmañanadas, las horas de tensión, pues valen la pena cuando tienen ya su título en la mano. Todos y todas han dejado huella. Y no solamente en el TEC de Monterrey, sino también en los maestros que hemos estado acompañándoles estos años. Solamente en el diccionario, el éxito viene antes del trabajo. Recuren su felicidad y sobre todo hoy. Hagan siempre lo que crean que los vaya a hacer felices. Nunca, nunca, nunca se den por vencidos. No se subestimen, no se detengan, no dejen de luchar, de vivir, de soñar. Van a sentirse muy seguros de las herramientas que llevan, van muy bien preparados. Deseo lo mejor, le quiero que le echen muchísimas ganas. El resultado de ustedes también es de las personas que estuvieron ahí, apoyándoles en sus momentos difíciles. Sus familiares, sobre todo sus padres, su madre, sus hermanos, sus abuelos. Gracias. Vamos a ir a no ver la forma de ver la vida. Gracias. 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 Que muchas gracias. Gracias. Mucha suerte y los quiero mucho. Bye. Muchas felicidades. Muchas gracias, felicidades y un abrazo Muchas felicidades Besos a todos, se les quiere Les deseo el mayor de los éxitos Los quiero mucho, felicidades Los quiero y los llevo siempre en mi corazón Muchas felicidades Muchas gracias, mucha suerte, que Dios los bendiga Éxito y que Dios los bendiga Enhorabuena y que sean muy muy felices Les llevo en mi corazón, gracias Nos sentimos todos muy orgullosos de su logro Y los queremos mucho, muchas felicidades Regresen, cuéntenme cómo les va Recuerden que llevan en su corazón ese espíritu emprendedor Ahorren para su retiro desde ahorita No olviden que esta siempre será su casa Confíen en ustedes mismos Con mucho por ser felices, por hacer lo que realmente les gusta Si adelante siempre piensen en los demás Coman frutas y verduras, eso también siempre les va a ayudar a vivir sanamente Sueñen, sueñen mucho Siempre que hagan algo, lo hagan con pasión y lo hagan desde el corazón Confianse en ustedes mismos para afrontar los nuevos retos, las oportunidades Disfruten Dense el tiempo para disfrutar con sus seres queridos Fíen siempre en ustedes Si alguna vez los veo, saludenme, no sean mala onda Regresen, cuéntenme cómo les va Esta es su casa y pueden regresar a ella cuando lo necesiten y cuando quieran Mucho éxito en esta nueva etapa que inicia Por favor no se olviden de nosotros Siempre nos vamos a estar esperando Con una sonrisa y llénenos de orgullo que ustedes pueden Oh, I'll tell you all about it when I'll see you again When I'll see you again ¡Feliz año licenciados! ¡Cómonos! ¡Cómonos! Let the light guide your way Hold every memory as you go And every road you take Will always lead you home It's been a long day Without you my friend And I'll tell you all about it When I see you again